El Congreso ha tenido el objetivo de unir y aunar posiciones y criterios en torno a lo que debe ser la innovación docente como un modo de ver la vida, como un modo de entender la docencia y como un modo también de trabajar con los estudiantes. Se ha diseñado con distintas mesas donde van a participar profesores y expertos no solo de la Facultad de Derecho, sino de distintas áreas de conocimiento, de matemáticas y también hay una mesa específica donde van a hablar los estudiantes de las experiencias que han tenido como destinatarios de la innovación docente. Es un congreso que se realiza como parte de un proyecto de innovación que es aprendizaje cooperativo y los mapas conceptuales dentro del nuevo espacio de educación superior europeo que llevo dirigiendo desde hace muchos años compuesto por distintos profesores nacionales e internacionales. Se ha hablado de innovación docente a través del cine, lo hemos relacionado con el derecho y lo hemos relacionado en particular con el derecho internacional privado. El recurso al cine es un recurso maravilloso, es un recurso clásico, pero que sigue teniendo su efectividad. Nos permite el poder conectar con el estudiante, el poder explicar determinados conceptos jurídicos a través de películas clásicas como pueden ser Vente Alemania Pepe, Green Card o más actuales como comentaba la profesora Mara Elena Cobas, la Sociedad de la Nieve. Aquí estamos obteniendo conocimientos muy valiosos, estudiantado y profesorado, de cómo podemos explicar y cómo podemos interactuar dentro del aula. He podido participar mediante el método de Aula Invertida y la verdad es que mi experiencia ha sido súper positiva. Sin duda volvería a repetir esta experiencia, ya que nos aproxima a la vida real, ya que nosotros somos quienes tenemos que trabajar el tema, buscar información y demás. Se puede aplicar la innovación docente en concreto del método de Aula Invertida, tanto para individual como para trabajos en grupo. Y sin duda creo que los temas que se trabajan mediante la innovación docente, los alumnos los recordamos, los memorizamos y los aprendemos de forma mucho más longeva y duradera. Mi exposición se ciñe en la simulación en cuestiones referentes a la gestión de los conflictos. Cómo aprenderán los alumnos las competencias teóricas en los estilos familiares, pero a través de role-playing guiados. Hacemos grupos, empatizan, pierden el miedo a hablar en público, se meten en la situación de las personas que tienen las controversias y estamos consiguiendo nuestro objetivo final, que es aprender, pero divirtiéndonos.